Bueno, hablando del rival, nosotros tenemos adelante de nosotros un desafío, hay que mejorar en todos los puntos, hay que salir más brillante en las exhibiciones de nosotros, porque, mira, los resultados hablo, y hay que reconocer y respetar que en los últimos 10 partidos contra China, Chile ha sido mejor que nosotros, nos eliminaron, entonces nosotros tenemos que trabajar con la humildad de reconocer que Chile ha sido mejor en los últimos 10 partidos. ¿Cuáles son los puntos buenos y fuertes que nosotros tenemos en nuestra identidad y cuáles son los puntos que nosotros tenemos que mejorar? Si queremos ser mejores que Chile, si no podemos continuar haciendo las mismas cosas del pasado, hay que cambiar. Y aquí yo hablo de una cosa que algunas veces personas hablan y dicen que tenemos que cambiar, pero una cosa es tener que cambiar, otra cosa es creer con humildad que tenemos que cambiar y por qué no tenemos que cambiar. Y si no tenemos la humildad de reconocer en qué puntos Chile ha sido mejor que nosotros, nunca vamos ser mejores. Por eso estamos estudiando bien los partidos, todo lo que hay pasado entre nosotros y ellos, para intentar llegar adelante. Si no, no puedes ser campeón, si no son mejores. Este es un punto, hablando de Chile. Una cosa buena para nosotros, hablando con los entrenadores, antes de hacer decisiones, yo hablo con los entrenadores, los míos, los entrenadores que trabajan con los jugadores de Colombia, intentando entender como están todos. Llamamos a 24 jugadores y se presentan 24 jugadores sin lesiones. Todos están listos. Que no es pasado con Chile, porque estamos en un momento difícil de las ligas europeas, muchos partidos, muchas viagens. Y hay que saber también manejar bien los jugadores. Si quieres tener un buen equipo, muchas veces las personas, y hay muchas personas, gracias a Dios, que saben mucho más de fútbol que yo, muchas. Pero también hay que saber de jugadores, porque si tú no sabes de jugadores, no sabes de fútbol. Y nosotros tenemos que ver qué ha pasado. Por ejemplo, Falcán, ustedes no saben, pero esa es mi obligación, tengo que saber. Desde la Copa del Mundo de 2014, ha estado en 55% solamente de las convocatorias. Falhou casi 50%, 40 y tantos porcentos de las convocatorias. Hay falado por motivos de lesiones. Este es un ejemplo que habló de un concepto, que es muchas partidas, muchas viajes, mucha intensidad. Colombia, como los jugadores de Sudamérica, muchas equipes, no tienen vocaciones en los últimos dos, tres, cuatro por Copa América, Copa del Mundo, preparación, calificaciones. Y eso ha sido exactamente la razón, con la experiencia y conocimiento que tienen. Hay que saber manejar decisiones porque nosotros, yo tengo la ilusión de tener listos los mejores jugadores cuando llegan al momento que un partido es nada menos que tres puntos. Este es el momento que jugamos la vida y por eso hay que tomar decisiones con inteligencia, con racionalidad, con claridad, sin especulaciones y intentar hacer las cosas bien. Y no estoy diciendo que hacemos siempre bien, no es posible hacer siempre bien, pero por lo menos intentar tomar las decisiones bien. Eso es lo que responde a la segunda parte de tu pregunta. Y la primera era más de... De los jugadores, los cinco cambios tuvieron... A los cambios, sí. Empezamos hablando por los arqueros, Vargas y todos. Y yo no escondí que era una preocupación que tenía desde el principio que nosotros, Colombia, tiene que hacer un trabajo de reflexión, de meditación, de decisiones muy importantes en la área de los arqueros, del trabajo de preparación de los arqueros. Yo no escondí esa opinión que tengo. Pero las soluciones del futuro no pueden solamente estar en equipo A, porque aquí hay que también trabajar en equipo, de los resultados que vienen adelante. Pero, despacito, estoy intentando mantener el equilibrio entre el número de jugadores y los arqueros que están con nosotros. Después de la Copa América, el criterio, al contrario, el criterio ha sido dar prioridad a los arqueros más que estaban llegando y con edad más, más, más nuevos. Y por eso me parece oportuno llegar a un entrenador de arqueros nuevo, dar la posibilidad de todos pasaran por el entrenador para los conocer. Y después, al final de novembro, estaremos más listos para tomar las decisiones que son las mejores para el equipo. Y eso también se pasa con los jugadores de campo. Dando la opinión que tengo, no estoy diciendo que es la solución, pero es mi opinión. Nosotros llegamos a él, tenemos adelante nosotros cuatro entrenamientos. A mí me gustaría tener una plantilla como el clube, con 26, 27, pero si voy a hacer eso, con 26 o más de 20 jugadores de campo, el número de minutos de trabajo por jugador se va a quedar más bajo. Entonces, yo prefiero, en una concentración, tener los jugadores, 20 jugadores para intensificar todo el trabajo en los jugadores por posición lo más posible y mejor. Y después la otra convocatoria, si hay que cambiar, hacemos algunas rotaciones. Pero es, pienso que es lindo y es muy bueno para Colombia, después de una Copa del Mundo de Sub-20, que es importante ver llegar ahora Sinisterra, que está haciendo muy bien. Porque eso es también una puerta de motivación para todos los otros jugadores, saber que las puertas del equipo nacional de mayor están abiertas para todos. Gracias. 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 Gracias.